Lorenza linda y hermosa, mira lo que tienes ahí en el plato, tú una. Te sirvo Lorenza, pide que te sirva porque tú lo vas a comer todo. Oiga niña, esto ya yo te doy, ahí está tu plato. Ya esto para mí, todito para mí, todito para mí. Y eso nomás para ti. Lorenza, la pepita no, pues la pepita es muy duro. No se revienta la pepita. La tuna es una de mis rutas favoritas. ¡Se cayó mi tuna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!